Aquellos usuarios que vayan a viajar y tengan sed en un aeropuerto, que se preparen los bolsillos porque en este caso van a tener que pagar lo que quieran los locales que estén presentes en los aeropuertos y es que una sentencia del Tribunal Supremo ha echado para atrás el control de precios de AENA en relación a las botellas de agua en los locales de los aeropuertos. Este control de precio, por el cual AENA establecía que no se podía cobrar más de un euro, se ha venido abajo con este fallo del Tribunal Supremo y aquellos que quieran una botella de agua van a tener que pagar lo que le dé la gana a las entidades, a los locales que estén en los aeropuertos. Eso sí, AENA por lo menos ofrece un premio de consuelo. Dice que tiene 200 fuentes, 200 fuentes en los aeropuertos españoles para que aquellos ciudadanos que tengan sed puedan beber gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!